¿Quieres tu pago completo o incompleto de la pensión bienestar operativo dispersión de recursos Mayo? Para esta dispersión de recursos no habrá bancos que perdonen la comisión porque retires tu dinero de la pensión, por lo que te compartiré información súper valiosa para que no regales tu dinero a los bancos privados. Recuerda que actualmente somos millones los mexicanos que ya tenemos un apoyo por parte del gobierno y es importante conocer todo esto. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Me complace comunicarles que la familia CNR pues está conectando con el bienestar de los adultos mayores y personas con discapacidad, sembrando vida, becas y todos los programas bienestar en general, por lo que en la emisión del día de hoy te compartiré unos tips que tienes que conocer sí o sí si cobras un apoyo y tienes una tarjeta del bienestar. En esta emisión se proporcionará información general del listado de bancos que más estamos acostumbrados a usar para retirar nuestros apoyos del bienestar. Y esto para que compares la comisión que cobran por consultar cuánto dinero tienes en tu tarjeta del bienestar y la comisión que cobran por sacar ese dinero de la máquina. Recuerda que ya tenemos un banco que no nos cobra absolutamente nada y que ya tiene más de 1,500 sucursales disponibles en todo el país. Y ese es el banco del bienestar, tu banco. Aprovecho para hacer un llamado a todos los derechohabientes ya que estamos ante una excelente oportunidad de enriquecer más al erario del pueblo, de nosotros en cada dispersión de recursos. Les pido que le den like al video para que podamos difundir esta información en redes sociales y llegar a todo México. El video del día de ayer estuvo muy bueno, apóyenlo igual. Déjenme saber en los comentarios de dónde son y cualquier duda que tengan. Y ahora bien, quiero hablarles sobre el pago completo, íntegro o incompleto si acudes a un banco privado y la magnitud que conlleva hacer caso omiso de este comunicado que te estoy compartiendo. Es importante que escuches y leas hasta el final. Vamos con la información. Pues, ¿tienes una lista de bancos ya o simplemente te llega el dinero y vas al que sea? Pero bueno, el día de hoy te comparto esta información referente a si tienes tu tarjeta de bienestar y piensas usar el cajero de otro banco, pues esto te cobrarán de comisión. Si vas a un cajero automático que no es el del banco del bienestar, las comisiones por retirar tu dinero van desde los 10 hasta los 40 pesos dependiendo de la institución financiera y su ubicación. Si necesitas retirar el dinero en efectivo de bienestar y no hay un cajero de tu banco cerca, puedes usar la red de otra institución, pero ten en cuenta que te van a cobrar de más y esa es una fuga. Es importante saber que si tienes una cuenta del bienestar por ser beneficiaria o derechohabiente de los programas y pensiones bienestar, los retiros de efectivo en las sucursales del van bien, no tienen costo y son ilimitados. Van bien es banco del bienestar. Los retiros sin tarjeta solo ofrecen bancos como BBVA, Banorte, City, Banamex, Santander, Escocia Bank, Banco Opel y Banco Azteca siempre y cuando vayas con una tarjeta de ellos. En esta ocasión no aplica. Cuando quieras retirar efectivo en un cajero que no es del banco del bienestar simplemente por comodidad o porque está más cerca de tu casa o menos saturado porque se avecina el próximo operativo de pago de las pensiones y programas en mayo, las comisiones pueden ir desde los 10 pesos hasta los 40 pesos, te repito, dependiendo de la institución financiera, la localidad del cajero y si está dentro de una sucursal bancaria o en un establecimiento comercial. ¿Cuántos cajeros hay en México? Hasta enero pasado se tiene el registro de 61,138 cajeros automáticos en el país. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, hay seis bancos considerados como los más grandes en México por la importancia que tiene en el sistema financiero y a su vez son los que tienen el mayor número de cajeros automáticos. El líder es BBVA Bancomer, México, con más de 14.000 cajeros, seguido de Banorte y Santander que tiene 9.000 cajeros, cada uno también es mucho y finalmente el Banco del Bienestar, ahí estamos nosotros, que tiene poco operando pero se perfila para ser el más importante, el banco con más sucursales, con más cajeros, más importante de México antes de 2030. Es decir, que en el próximo gobierno, en la transición que haya, cuando se retire AMLO y deje al próximo presidente, que estoy seguro que va a ser Adán. Pero bueno, ¿cuál es la comisión por retiro de efectivo que te van a cobrar y que eso va a hacer que te llegue tu dinero incompleto? Principalmente hay que aclarar nuevamente que si tu tarjeta es bienestar y vas a un banco del bienestar a disponer de tu dinero, no se te va a cobrar un solo peso, ya que es el gobierno del presidente López Obrador el que anunció que ellos absorberán todos los gastos de comisiones e impuestos para que tú, como beneficiaria, beneficiario o derechohabiente, obtengas tu dinero íntegro, completito. En lo que respecta a los pagos incompletos, aunque cada banco privado tiene un rango de tarifa, el promedio por retirar el dinero en otro grupo financiero es de 30 pesos por ahí. Entre las instituciones que cobran el monto más bajo se encuentra Imbursa, que cobra 15, Banjército 16 y de acuerdo con datos del Banco de México, pues esos son los que cobran más vara. Entre los bancos que cobran las comisiones más elevadas para que no vayan están Multiva, que se pasa de rosca con 40, Bansi con 35 y HSBC igual, con 35. Pero bueno, en la descripción del video te voy a dejar un enlace en letritas azules, el cual si le presionas te va a llevar a una lista para que puedas consultar cuánto te cobran otros bancos. Ahora sí, ¿cómo puedo evitar pagar comisiones al hacer retiros de efectivo? Además de los retiros sin tarjeta, directamente en ventanilla que no cobran comisión, también hay bancos que tienen alianzas con otras instituciones para que los clientes usen sus cajeros y no paguen por retirar su feria. Pero en esta situación, por tratarse de dinero del pueblo o de programas para el bienestar, la única opción es ir a nuestro Banco del Bienestar para que no nos cobre nada. Esto para recibir nuestro dinero íntegro y evitar regalar la comisión de cada uno de los mexicanos a bancos privados que no necesitamos mantener. Finalmente, escucha bien esto. Te platico un dato muy interesante. Actualmente se regala en impuestos al año más de mil millones de pesos a los bancos privados porque tú no vas a un Banco del Bienestar, entonces le estás, estás contribuyendo en regalarle dinero a los bancos privados que nomás vienen a México, pues a llevarse nuestra plata y no se vale. Yo les hago una invitación para que solo usemos en esta dispersión de recursos los del, los bancos del bienestar y de esta manera esos mil millones se queden en nuestra hacienda pública. ¿Cómo ves? ¿Les gusta? Tema aclarado referente a eso. Pero bueno, respecto a lo que se avecina, les comento que van a mover el día de pago de la pensión del IMSS de mayo. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo Aburto, reveló que los fraudes que se han descubierto han provocado el retraso de los pagos a muchos pensionados por actos indebidos, los cuales tienen origen pues ya algunos despachos de abogados que le están moviendo ahí porque mucho cliente reclamó en el periodo de pago anterior y pues les, no les llegó el dinero, entonces van a retrasar por esa situación el pago, pero no te preocupes, todo esto y más se los voy a comentar a detalle en el próximo video para ya no alargarnos. Ya por último recordarles que estoy comprometido con su bienestar y seguridad informativa, siempre trato de proporcionarte el contenido que te sea útil y relevante para ustedes. Mil gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda aplicar la regla 4T, dale like al video, comenta lo que quieras y compártelo en las benditas redes sociales. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!